¡Suscríbete al canal! 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 De hecho, Null al final afectaba un montón de simbiotes Fueran sintéticos o no fueran sintéticos Pero bueno, ya no os preocupéis porque Ya os dije yo que la reunión esta que tenían planes para Null O sea, se lo pregunté en la última reunión No se lo pregunté yo y se preguntó otro Le preguntamos sobre Null Y nos dijeron que tenían planes para Null Que Null lo habían estado pensando que hacían con Null Y que Null que les parecía algo como mucho más tocho Que un simple legendario Con lo cual creo que es poco probable que Null llegue como legendario Y tal, de la manera que me lo dijeron A mí me da toda la impresión de que Null va a llegar como recompensa a la dimensión oscura Ahora ya bien, no sé si va a ser la dimensión oscura 8, 9 o 10 Ni pajolera idea No tenemos un este Pero que sepáis que están sus planes, ¿vale? Según la película de Venom, los simbiotes están conectados multiversalmente Ya, pero es que eso es de la película de Venom, ¿sabes? Que eso Realmente eso lo han hablado con la gente de los cómics Que al final son los que llevan un poco el lore Eso lo han inventado Y son, voy Yo ahí estoy de acuerdo Yo he opinado lo mismo que tú Y he visto vídeos sobre eso Pero realmente al final es una movida que Esta gente hace más caso me refiero a los cómics que a eso, ¿sabes? Entonces, no sé Si al final tendrá alguna relevancia Yo me quedé matando a estos simbiotes nuevos, no me suenan Pues son versiones siguientes, GRG O sea, básicamente La del Red Goblin no sé dónde salió Sinceramente Yo sé que es como El Goblin con el simbiotes de Carnage Pero claro, no es Carnage per se Entonces, debe ser un hijo de Carnage Eso si lo sabéis alguno, decídmelo Yo no lo sé Dónde sale el Red Goblin Y luego están los de la Fundación Vida Que son Riot, Agonil, Lasher, creo Y no recuerdo ahora mismo más Y... Ya está Y Boyd Knight por lo visto no era inventado Era un Silver Surfer con simbionte En los cómics No, Carnage es Carnage Es Carnage tal cual Pero es que ahora mismo Es que no es Carnage per se, ¿no? Yo creo O sí Es que yo En los cómics ahora mismo Yo creo que he visto a los dos juntos O sea, ya me pillas A lo mejor es Carnage del universo No lo sé No sé ahora mismo Si es Carnage tal cual Debido a Peter Que era un suero para eliminar al Dohende Verde Vale Boyd Knight es un cabrón Que casi puede contra Null En los cómics, creo Joder, me lío casi todos los cómics de Null De King Black Y no recuerda al Boyd Knight Sinceramente Ahí No recuerdo ahora mismo Pues nada Me miraré el lore Cuando ya lo cuelgue Ya nos ha explicado un poquito Quienes son estas gente Sea como fuere Vamos a hacer aquí una Esta de vídeo Vamos a grabar Esto para mañana, ¿vale? Para las noticias del parche Con lo cual Esto es una cosa que me vais a ver Hacerlo más habitualmente, ¿vale? Chicos El meter Grabar vídeos en directillo Entonces voy a tocar un poco la esta Creo que tengo por aquí una A ver Si puedo coger Utilizar otra Quizá esta Quitando el chat Vale Escondo el chat Que al final va a ser muy similar A esta otra Entonces no sé cuál utilizar Debido al duende Busca la manera de eliminar el suero Usa el mismo Carnage Que lo capturaron Y se fusionan Cuando queda una versión Del duende verde Con Carnage El dos Toxin Hijo de Carnage Y Venom Sí, al Toxin Sí lo conocía Además de hecho Salía hace poquito Con En la nueva Colonia Enhambra Y están haciendo Los nuevos cómics de Venom Y tal La he visto hace poquito A Toxin Vale, pues A ver Cómo hacemos esto Lo hago a pantalla completa No sé si coger Y poner a pantalla completa El Blue Stacks Quitar el resto de cosas O dejarlo así tal cual Sucede en la historia De Superior Spider-Man Ah, amigo Es que Por ejemplo He visto Cachos Pero no me la he visto entera Esa saga Tengo que leérmela Tengo que buscarla por ahí De hecho Creo que ahora querían El regreso De Superior Spider-Man Creo que Octopus se va a volver A intentar Meter en el cuerpo De Spider-Man O ya veremos Cómo lo hacen Pero Creo que había escuchado Que iban a hacer Más cómics de Superior Spider-Man Nuevos La creación que Roy Está equivocada No puede ser hijo De Carnage y Venom Porque Carnage Es hijo de Venom Entonces En tal caso Sería hijo de Carnage Y nieto de Venom Creo que es lo que Dices tú, Mako Creo que Es que de hecho Creo que los simbiontes No se quedan embarazados Por parejas ¿Sabes? Simplemente tienen hijos Ellos O sea No irán Digamos Hacer cositas Entonces Realmente Toxin Es hijo de Es solo hijo De Carnage Como digo Es el nieto El nieto de Venom Pero es que Supuestamente Los simbiontes Cada generación Posterior Es más tocha Que los anteriores Teóricamente Es más fuerte ¿No? No hay ñaca Ñaca Me temo que no Bueno Lo voy a grabar Así tal cual Y ya está Chicos Lo vamos a grabar Así Y listo Y vamos a aprovechar El directillo Para hacer entonces El parche Hablarlas en profundidad Grabamos el vídeo En 10-15 minutillos ¿Vale? Y En 10-15 minutillos Y después comentamos ¿Vale? Todas y cada una De las cosillas Así que vamos para allá Y vamos a hacer la intro Y Yo me imaginé un rework A Spiderman Simbionte Y el duende raro Ese se lo guardan Pero sí me sorprendió Ya Yo también me imaginaba Algo diferente Pero Ya veremos Con que nos sorprenden Con nuevos equipos De simbiontes ¿No? Al final molaría Que cuando tengamos Muchos simbiontes Hagan lo mismo Con los 6 siniestros Lo que quieran hacer Con los 6-Men ¿No? Que al final Todos jugaran intercambiables Y cada uno aportarán cosas Podemos jugar Así para guerra Para Crisol Eso molaría Vamos a ver un poquito Que ahora vamos a rajar Durante 15 minutillos ¡Ay! ¡Muy buenas chicos! Si queréis saber Las notas del parche Con todo lo que va a llegar Los kits De los chicos De la mente colmena Y mucho más Pues no para ni segundo Porque Empezamos Ahí tenemos intro ¿Vale? Vamos a hablar Con el contenido Venga ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos Heiser Si haces eso Te voy a meter un baneo ¿Vale? No quiero rollos De hola a hola Porque quito el chat Así que Portaros bien O quito el chat Esto es un Estoy haciendo pruebas Si esto veo que no funciona Haré como hacen otros Quitaré los chats Y se acaban las mierdas ¿Vale? Va a ser el último Y el siguiente que lo haga Pues se acaba el rollo Y no sale ninguno Así que aprended ¿Vale? Hay que comportarse ya Como niños mayores Si no chapo el garito Y yo hago así Lo grabo en directo Para ahorrar tiempo Y quito la parte de chat Así que portaros bien Venga lo he dicho Vamos a enganchar esto Tenía yo por acá Ah, no, no Me tengo que poner a otro lado Vale, me tengo que poner aquí Porque si no No voy a estar viendo El blog traducido Y eso Va a ser Más peor El blog traducido Lo tengo acá Lo llevo para acá A la otra pantalla Listo Vale Y ahora en la otra No voy a dar al botón de esquinita En el que está por acá Hombre Eso por supuesto No olvides que lo voy a hacer Ahí está Listo Lo único que tengo que mover esto Para que me lo pille El otro Vale Listo Vale Venga, venga Estamos, estamos Chicos Vamos a darle Esto debería verlo yo Por acá Voy a hacerlo más pequeñito Para tenerlo aquí A vista Listo Uy Pincha una vez Listo Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo video Soy Kanek Si es vuestra primera vez aquí No lo veis Da la autosuscripción Que va a aparecer por ahí Por la esquinita Y a la campanita De notificaciones Para que os hagáis Según cada nuevo video Intentamos traeros siempre Las últimas novedades ¿Qué más novedades que está chicos? El servidor de pruebas ¿Lo tenemos aquí? No Pues acá viene Son las notas del parche No sé El servidor de pruebas Llegará Llegarán más videos De servidor de pruebas Pero las notas del parche Es lo que vamos a ver hoy Vale Las he colocado Scoopy por sorpresa Las he colocado con los kits De los simbiontes Que no teníamos ni pajolía Se han colocado por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo Están los kits de los simbiontes ¿Vale? Que no nos dijeron Que los iban a colocar El video de ayer Nos hacen colocar un video Sobre los simbiontes Y no nos dejan decir Las habilidades Que no las sabíamos Esto es primera noticia Tanto para vosotros Como para mi Con lo cual Vamos a ver todo en este video Vamos a verlo Lo más rápido que podamos Explicándolo un poquito bien Y listo Vamos a darle Cañísima A nuestras notas del parche 7.6.0 Lo primero Las cosas fáciles Normales ¿Vale? Nuevos personajes Y actualizaciones Van a llegar Nightcrawler Sunspot Forge Wenom Y Voidknight Van a ser todos los personajes De este parche Lo que significa El Duende Rojo Llegará el próximo parche ¿Vale? Nos olvidamos de él ¿Cómo llegará esto? Como el O no tenemos la noticia Del parche en español ¿Vale? No sé exactamente Cómo van a traducir Algunos de ellos Como el Voidknight Entiendo como caballero El vacío O puede que lo dejen En inglés No tengo ni idea Y Sunspot Ya se puede decir Que Sunspot Llega como mancha solar Nightcrawler Como el Rondador Nocturno Y Forge Como Forja De hecho Forge No estoy seguro Al 100% Si lo traducían Diría que sí Después X-Men Extremos Nos cuentan que Va a ser el equipo De incursiones Mutante Y la mente De la colmena Aquí viene Al menos Me lo ha traducido Así el traductor Mente de colmena Hivemind Será el equipo Biológico De incursiones ¿Vale? Dicen que Tenemos reward De Venom Y Carnage Como os decía En el vídeo Ayer Y con un poderoso Quinto personaje Que ya nos han dejado Deciros Que es el Red Goblin Para mí Que esto es una cosa Que no pensaban sacar Y se les ha escapado Ahora Bueno Para el caso Esta parte está bien Ahora Mejoras de habilidades Y estadísticas Eso es básicamente Los rewards De Gambito Cíclope Venom Y Carnage ¿Vale? Esto ya lo hemos hablado En el vídeo De los X-Men Extremos En cuanto a Cíclope Y Gambito Los de Venom Y Carnage Lo veremos en este vídeo ¿Vale? Después tenemos un traje Que es el traje Del legado de Echo Que está bastante chulo Mola Esa vestida de India Y tal Debe ser algo de la serie ¿Vale? Ni puñetera idea Cuando lo vamos a obtener Porque Como visteis El de Strange Que ya del parche anterior No hemos visto Absolutamente nada ¿Vale? Con lo cual A saber O sea Es que no saben ni ellos Cuando lo van a regalar Con lo cual A saber Después Eventos que no te puedes perder Extremadamente siniestro Va a ser eventos De los X-Men Extremos Entiendo que eventos De exhibición Simplemente Para que probemos El equipo En incursiones Así y tal El evento exhibición De la mente colmena Según ponen por acá Dice Se testigo del poder Del equipo de la mente colmena Contra principales enemigos De incursiones Y ganar su validez Dos eventos de exhibición Uno de cada equipo Después tenemos Esto Escapa de Kill Es la nueva torre ¿Vale? La nueva torre Igual que tuviéramos La torre de los Vengadores Y el satélite de Sword Hemos tenido ahora Escapa El escape de Kill ¿No? Que es la prisión Ahí cósmica Que salen muchas pelis De los guardias de la galaxia Y tal Pues bueno Esto va a ser la nueva torre Con lo cual Entiendo que Reemplaza Al satélite de Sword No lo volveréis a ver jamás Espero que os gustara Con el tema de los diamantes Nunca volverá Y esto es un modo de juego Que tenemos que jugar Con equipos de tres personajes No lo hemos testeado No sabemos como llegará Pero llegará a este parche Con lo cual Espero que me dejen testearlo Antes de que llegue Que llegue inminentemente Porque va a llegar a este parche Lo vamos a tener este mes Porque viene Después Nuevas funciones Actualizaciones Y más Pues tenemos nuevos niveles De Del desafío de oro El desafío de modus de entrenamiento Y material de origen Con lo cual Son desafíos que van a mejorar No tengo ni idea Como van a ser difíciles Supongo que no demasiado Y ya está Traeré las guías De cómo hacerlos Cuando estén activos ¿Vale? Después Eventos legendarios Actualizados Y tenemos actualizado Varios eventos legendarios Para ayudar a los jugadores Más nuevos A desbloquearlos Y los jugadores veteranos Completan estas últimas Estrellas amarillas Para que la experiencia De subir de nivel Sea más centrada Algunos personajes legendarios Ahora están disponibles En diferentes niveles De comandante Bueno Aquí tenemos una lista Iron Man Ahora está disponible En el nivel 18 Y se han quitado Los niveles 1 y 2 Se han reducido Los requisitos Con lo cual Ahora será Incluso más sencillo Desbloquearlo Doctor Octopus Disponible en el nivel 22 Se han reducido Los requisitos De nivel 2 Y además Se han expandido Los requisitos De Ah O sea Que ahora Con Vengadores Y Defensores Puedes sacar Doctor Octopus Ojo Buenísimo eso Esto me parece Muy bueno Muy bueno Eso para sacar Octopus Más fácilmente Nick Fury Disponible a nivel 30 Sabéis que Se llega a nivel 30 En 2 días Se ha bajado El requisito De nivel 2 Y ahora pues Conseguirlo también Con villanos cósmicos Y héroes de alquiler Que bueno Joder Me va a hacer La puñetera guía Para principiantes Le voy a tener que Rehacer completamente Menos mal Que no la he hecho Esta semana Porque tendría que haber Vuelto a rehacerla Magneto Baja a nivel 35 Estarlo a nivel 38 Y se quitan los requisitos De Entiendo Que aparte de tener Guardianes Héroes cósmicos Con lo cual Con la Infinity Watch Podríais desbloquearlo Sin que haga falta Que Y alguno más Yo que sé Gamora y tal Lo sacáis más fácilmente Fenix a nivel 40 Se ha expandido A Controladores místicos O sea Ya no es necesario Que sean villanos místicos Con lo cual Mucho más fácil Mucho más fácil Vale Shuri Disponía de nivel 45 Mujer Invisible El 48 Mujer Invisible También te dejan Mercenarios Lo veis necesario Porque es que ya Con los 6 siniestros Yo creo que era O Spide Esta era Era 6 siniestros O era Spide Erverso Diría que era 6 siniestros Bueno O sea como sean Mercenarios Bueno Pues bueno Por lo que sea Pero tampoco es que sean Lo mejor del mundo Después Blackball Disponía de nivel 55 Y luego cuentan Alguna cosita más Al final Que dice Los siguientes personajes Requeridos por eventos Legendarios También tuvieron Sus desbloqueos De estrella amarilla Reducidos a 2 O sea Todos los que se pueden utilizar Para desbloquear A estos personajes Los han reducido Serán más fáciles de conseguir Agente Colson Venom Son 100.000 Todos los requisitos Chicos Son 100.000 No los voy a leer Porque es que Es innecesario Para adaptarse a los cambios Es posible que veas Que los eventos legendarios Se eliminen Por un breve periodo de tiempo Es decir Que puede que se aparezcan Y los vuelvan a meter ya En su versión oficial Creo que esto Ganamos todos Vale Corrección de errores Que no vamos a verla Porque si no el vídeo Va a ser muy rápido Lo que queremos Es que el juego funcione bien Eso Lo demás Nos da un poquito más igual Vale Pues Quitando esto Vamos a pasar A ver El personaje destacado Dice que como Esta es una ventana De lanzamiento más larga Es decir Que sea un parche Mucho más tocho Algunos detalles De los personajes Pueden cambiar Entre el lanzamiento Y bueno Lo mantenerá actualizado Vale Pues vamos con Venom Venom es Héroe Ciudad Biológico Peleador Spiderverso Simbionte Y Mente Colmena Vamos a llamarlo Mente Colmena De momento Vale Velocidad 120 Con lo cual es rapidilla Básica Elimina toda la barrera Del objetivo principal Y adyacentes No está mal Ataca el objetivo principal Y adyacentes Por 320 de daño Y convierte dos efectos positivos En negativos Aplica De bajada de defensa Y después También aplicará Dos chancrados Del objetivo principal Y en incursiones Generará una energía De habilidad Para sí misma Y para todos los aliados De la mente maestra Por lo cual Guay Parece que su ataque De ISO 8 Contra ataque Y asistencia También va a hacer El tema de convertir Efectos positivos Poner bajada de defensa Y poner dos hemorragias Por lo cual Me mola como atacante Ya veremos Si al final Cuadra Especial Trabalenguas Coste 4 de 4 No es mucha energía Está bien A ver Gana El contrario De todos los efectos Negativos Que tuviera Excluyendo La hemorragia En el objetivo principal O sea Todo lo que tenga De negativo En el anterior Algo parecido Un poco Yo creo Como al ulti De antivenom Es algo muy similar Para sí misma Con lo cual Le copia Todo lo que tiene Negativo Y se lo pone A sí misma Positivo Salvo las hemorragias Que este equipo Tiene que poner Hemorragias Por todas partes Y como no quieren Que tengamos Regeneraciones Esas no cuentan Ataca el objetivo principal 320 daño Aplica aturdimiento Dos turnos Vale Un poquito de control Ataca objetivos Adyacentes Por 320 daño Genera una energía Habilidad Para sí misma Y todos los aliados De Hivemind Con lo cual Básicamente Va a ser La batería De energía Del equipo Porque es que además Si tienes atacante Piensa que va a hacer esto Va a atacar Y luego después Con ataque especial De ISO Va a conseguir Otro más De energía De habilidad Con lo cual Son dos En un turno Para todo el mundo Están muy bien Ultimate 3 de 5 Habilidad de segundo turno Elimina todas las barreras De todos los objetivos Se pone a sí misma Barrera Y a todos los de la mente Maestra Digo Mente Colmena Y aliados del Speederverso Por un 15% De su salud máxima Ataca a todos los enemigos Por 400 de daño Y aplica Bajada de ataque Durante dos turnos Aplica Subida de ataque Y subida de defensa A sí misma Y todos los aliados De la mente colmena Y del Speederverso Y en incursiones Y en incursiones Aplica Aturdimiento Al objetivo Con mayor daño Ignorando provocación Y sigilo Generará Una energía de habilidad Para sí misma De todos los aliados De Hyde Mind Y este ataque Lo tiene un 100% De concentración adicional Porque aliado Simbionte O sea A priori Un 400% De concentración Con lo cual Eso no va a fallar En incursiones Never De never Vale Pasiva Fantasma simbionte Cuando este personaje Un aliado De la mente colmena Cae por debajo Del 50 La aplica Dos de evasión En su turno O sí En su turno Se cura a sí misma De todos los aliados De las simbiontes Por un 5% Esto me da que Lo van a tener todos Con la salud De este personaje Es superior al 50 O tiene un 15% De probabilidad de esquiva Con la salud De este personaje Por debajo del 50 O tiene un 30% De drenaje Para curarse Eso me mola mucho Ganan un 60% De concentración Los aliados De la mente colmena Y speederverso También lo obtienen Con lo cual Me mola Cañan lo del speederverso Porque los hacen Muy combinables Y Me gusta bastante Esa parte Venga Vamos con el siguiente Caballero el vacío Es Héroe cósmico Biológico Apoyo Simbionte Mente colmena No me esperaba Que fuera apoyo La verdad De hecho La otra ha sido Peleadora La verdad Sí peleadora Vale Vale pues Si por lo menos es cósmico Con lo cual De cara a dimensión oscura Puede estar guay llevarlo Velocidad de 113 No es tan rápido Pero tampoco es lento Básica Ataca el objetivo principal Causa 340 daño Convierte 3 efectos negativos En positivos Para sí mismo Vale Si está El personaje no tiene efectos negativos Convierte 3 efectos positivos En efectos negativos En el objetivo principal Si no tiene negativos Convierte 3 efectos positivos Vale 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 Y si los tuviera Nada no Te comes un mojón Sí tiene pinta Vale Vale bueno Tiene pinta que primero Se dispelea 3 Tendría que tener más de 3 Para que eso sucediera Si tiene 3 Se los va a convertir en positivos Y entonces Va a convertirlos del contrario Pero bueno Es un poco así Medio medio En incursiones Siempre convierte 3 efectos positivos En efectos negativos En el objetivo principal Independientemente Si el personaje Tiene algún efecto negativo Vale Es mejor en incursiones Y el ataque No puede ser contraatacado El ataque especial de ISO Contraataque y asistencia Parece que va a hacer Exactamente lo mismo O sea Es que es un calco Con la diferencia Que si puede ser contraatacado Pero bueno Los ataques de ISO No pueden ser contraatacados Con lo cual No es exactamente igual Vale Especial 6 de 6 Un costaltísimo Roba hasta una energía Habilidad del objetivo principal Ojo chala Que lo de robar energía Te han quitado ya el Te han quitado el tema ya No es el único Que puedo hacerlo Te han quitado la exclusiva En incursiones Roba hasta 3 de energía Habilidad del objetivo principal Buenísimo para controlar Ataca todos los objetivos principales Y adyacentes Por un 350 perforante Y aplica reducción de defensa O bajada de defensa Durante dos turnos El ataque no puede ser contraatacado Hombre Está guay Está guay Principal y adyacentes Robar energía Mola mucho Pero es coste alto Esto lo va a hacer Una vez por Una vez por Nodo De incursiones Y ya está Ah bueno Miento Roba 3 de energía Con lo cual le gana 3 Con lo cual realmente Es una habilidad Que en incursiones Va a ser cada 3 turnos Cada Si cada 3 turnos De hecho cada menos Probablemente cada 2 Porque si lo pensáis Con los ataques Que hemos visto de Wenon Va a ganar 1 de energía extra Cada turno Con lo cual realmente Él hace esto Roba 3 Wenon le da Otros Un 4 En 2 turnos Lo vuelve a usar Puede que en menos Porque Wenon Vuelve a dar El turno siguiente Otro más No lo sé Según como vaya De rápida Wenon Acordaos que este equipo Se acelera cuando mata Por lo cual Puede que lo haga Más una vez Puede que lo haga Más una vez Vale Lo último El ultimate Horizonte oscuro 5 de 5 Al traer todos los enemigos Hasta 2 espacios Hacia el objetivo principal Con lo cual De un rollo magneto Y luego ataca El objetivo principal Y a los objetivos Dentro de 2 espacios O sea Casi adyacentes Por 320 Convierte 3 efectos positivos En efectos negativos De todos los enemigos Lo de convertir Este tío Es como lo que le mola Después de esto Va a convertir Todos los efectos positivos En los enemigos Del speeder verso O sea No solo 3 Aplica bloqueo de habilidad Durante 2 turnos Al objetivo principal En incursiones Aplica bloqueo de habilidad A todos los objetivos Un bloqueo de habilidades A todos los objetivos Como haya alguien Que expanda los efectos negativos Que los amplie Esto puede ser rotísimo Rotísimo Esa ataque tiene Un 500 5.000 extra De concentración adicional Es inevitable Y no se puede contraatacar Bestial Bestial este personaje Hay que guardar ya Los núcleos Para este tío Para este tío Y netcrawler Van a ser mis núcleos Yo creo Vale Pasiva Entra en el vacío Al aparecer Genera 2 energía Habilidad Para todos los aliados De la hive mind Vale Genera 1 energía Habilidad Más otro energía Habilidad adicional Por aliado de hive mind Para este personaje Con lo cual Va a dar 2 Cada 2 A todos los aliados Y asimismo Se dará 1 más 1 Por cada tío De la mente colmena Con lo cual Realmente el tío Se está pegando 5 energía Claro Esto es básicamente Para que tengas Todas las habilidades cargadas Al principio Todas las de void knight Al menos A los demás Les da 2 Con lo cual Si no son costes Muy altos Puede que también Las tengan Pero esto es básicamente Para que él empiece Con el equipo entero Lleno de energía Al final de cualquier turno Cura un 3% De la salud máxima De este personaje Cuando un enemigo Recibe Sangrados Hemorragias Se cura a sí mismo Y a todos los aliados De la mente colmena Por un 10% De la salud máxima De este personaje Cuando un enemigo Recibe Daño de hemorragias Se cura Un 10% O sea Eso va a ser siempre Porque claro Cada vez que llega El turno de enemigo Van a comer hemorragia Porque este equipo Va a poner un montón De hemorragias Ya solo con carnage Y con venom Son muchas hemorragias Ya no sabemos Lo que hará El cabrito del red goblin Y A priori Yo creo que va a poner Hemorragias A punta pala Porque El fuego En este juego Son hemorragias Con lo cual Me cuadra perfectamente Con lo cual Si va a estar cuadrando 10% En el turno De cada enemigo De manera pasiva Ole sus huevos Ganan un 60% De salud máxima Los aliados De la mente colmena Van a ganar Un 30% Ganan un 60% De armadura Los aliados De la mente colmena Otro 30% De armadura Y en las incursiones Al aparecer Aplica subida De velocidad A sí mismo Y todos los aliados De la mente colmena Al aparecer Rellina la barra De velocidad De este personaje En un 25% Aplica ralentización Al enemigo Con la velocidad Más alta Con lo cual Va a ser rápido Va a ser muy rápido Y los enemigos No pueden ganar Inmunidad Vale Eso está bien Para poder meter Efectos negativos Porque si no este equipo No valdría una mierda Con lo cual Está muy bien Que los enemigos No puedan ganar Inmunidad Me hacen muy top Los aliados De la mente colmena Obtienen un 30% De salud adicional En incursiones Y otro 30% De armadura adicional Vale Vale Muy buen personaje Obviamente El caballero del vacío Este El silversurfe Simbiote Va a ser un pepino De personaje Me parece muy tocho Más tocho Que incluso Que el propio Nightcrawler Me ha gustado mucho Y tal Que las incursiones Biológicas Ahora mismo Son más jodidas Que las Que las Mutantes A mi por lo menos Quiero que va a tener Prioridad En cuanto al número De núcleos Que voy a guardar Para él Ahora venga Los rewards Venom 51% de salud 57 de daño 30 de armadura 47 de concentración 42 de resistencia 14 de velocidad Suben la velocidad Que era bastante lento A ver La básica Que le mejoran La básica Le van a mejorar Un 50% Del daño Y en vez de aplicar Hemorragias Como aplicaba antes No van a hacer lo mismo Simplemente cambia el wording Lo meten todo En la misma frase Que al mismo tiempo Aplica hemorragia Y convierte los efectos Positivos En negativos Vale O sea no cambia mucho 50 de daño A la básica Entiendo que pasará Igual en el ISO 8 Vale no El ISO 8 Vale hace lo mismo Cambia el wording Vale Solo que ahora el ISO 8 No se puede esquivar Vale eso Eso mola La especial Que cambia El nombre Lo de violar Queda fatal Eso lo tienen que cambiar Lo tienen que cambiar Eh Que ha cambiado en este El daño es el mismo Aplica bloqueabilidad Es igual Las tres hemorragias Es igual Pero en incursiones Si el objetivo principal Que hace un ataque extra Adicional De otro 380 de daño Vale aumenta O sea duplica el daño De la habilidad especial Y prolonga Todos los efectos negativos Del objetivo principal En uno Hasta un máximo De tres Es lástima Que solo un enemigo Pero está guay Porque le vas a meter El bloqueo de habilidades Dos turnos Con esto Y si ya había De hecho Si dos turnos Bueno si aún Estaban los del caballero Del vacío Es un poco mal gasto Pero lo podéis ampliar Hasta tres Un poco mal gasto Eh Siguiente Ultimate El que hacía así Expandía todos los efectos negativos A ver Que cambia Le meten un 90% más de daño Le meten Bajada de ataque Durante dos turnos Además de bloqueo De curación Durante dos turnos Va Lo mismo A propagar Todos los efectos negativos No se propaga Turrimiento Pero si los bloqueos De De habilidades Elimina todos los efectos negativos De sí mismo Y del aliado Más herido Vale Es un dispel Y no se puede esquivar Vale Vale Pues no está mal Lo mejoran ligeramente No es un gran cambio Vamos a ver la pasiva Que creo que es donde A lo mejor meten más cosas La pasiva de Venom Eh Se cura un 15% igual Le han quitado Lo de que si la salud Es superior al 95 Ganaba su vida de defensa Y se la daba a su equipo Eso se lo han quitado Y siempre aplica Dos turnos a sí mismo De todos los aliados Simbiontes En su turno O sea Siempre van a tener Los simbiontes Dos turnos de su vida De defensa O sea En cada vez que llega El turno de De Venom Dos turnos de su vida De defensa Para todos los simbiontes Genial Porque ya no dependemos De que Venom Este bajo de vida Y entonces ya no Ya no protege Está guay Gado un 10% de velocidad Hasta un máximo De 30 O sea Como el cybersurfer Va siendo más rápido Cada turno Vale Guay Vale Pues sí Más velocidad Para Venom Está bien Y gana un 100% De concentración Si hay algún aliado De speed versus Eso lo mantiene Vale Vamos con carnage Con su rework 44% de salud 62% de daño 30% de armadura 39% de concentración 42% de resistencia Que cambia con la básica La básica Cambia bastante Añado un par de líneas Con lo cual De daño Y todo eso va igual Va a eliminar Todos los efectos negativos Del objetivo principal No Eso es el especial No es la básica Se me ha ido Vale La básica No se la tocan El especial Que es el que Pegaba el ostión Y cuanto más efectos negativos Más daño hacía Vale Pues Por lo visto Sigue funcionando Exactamente igual Pero es que De incursiones No elimina los efectos negativos Oh Hace el ostión Pero no los elimina Que bueno En su lugar Ataca a todos los enemigos Adyacentes E infligen 420 de daño Mola 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 Con lo cual No es un ataque Un objetivo En incursiones Es un ataque A todos los adyacentes Mola Vale Le mete más daño Básicamente Y no quita Los efectos negativos Se lo sigues manteniendo A la gente Con lo cual Está muy bien Es muy tocho No le toca la pasiva Con lo cual Se le va siendo La máquina de velocidad Cuando alguien Baje del 30 A acelerar todo el equipo Esta parte no se la toca Aunque aquí no lo ponga Vale Y ya está Y creo que lo demás Son los X-Men extremos Que ya lo hemos visto En otros vídeos Porque aquí esto es Cíclope Esto es Gambito Hay algo más Nada más Pues ya está Hasta aquí las notas Del parche chicos Esto es un poquito Cuanto tenemos En cuanto a novedades De notitas del parche Nada Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Si os ha gustado Alguna de estas cosas El que especialmente Os ha gustado más Si los Kids De los Mente Colmena O los Rewards A Venom Y a Carnage Aparte de las novedades Que hemos visto De trajecitos De cosas que van a llegar El próximo parche La verdad Que hay cositas Como el tema De la torre esa Tengo dudas De cómo lo van a aplicar Pero bueno Ya veremos Cómo va llegando Esto va a ser un parche largo Probablemente de dos meses Así que hasta enero Probablemente no tengamos Al Red Goblin Nada más Dejadme en tus comentarios Si yo respondo encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Si os ha aportado algo nuevo Dejarme un like muy grande Y olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido En Marvel, Star y Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Aquí tenemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Necesitamos todos los días Que lo hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima Ya está Hemos terminado chicos Hemos terminado Voy a volver a dejar Esto como estaba Esto lo he recortado mañana Hacemos un vídeo así En un plique A ver Ve a ponerme al día Con lo que me habéis puesto En comentarios Durante los últimos 10 minutos Que hemos estado rajando Sin parar A ver Sí, carne y point night En español Es caballero vacío Hoy salió Ah, salió ya Lo tenemos en el juego No creo, ¿no? Sí A ver A ver A ver A lo mejor si la actualización Ha estado ya Puede que sí Carne y la música Nada, lo he dejado Mako Porque Normalmente la música Esta No me la suelen tirar En los No me la suelen tirar En los directos Cuando los subo Ya últimamente Con lo cual Dentro de KB Toco madera Espero que esta lista No me la tire No me tire en el vídeo Por el copyright y eso Bueno, ¿qué tal? ¿Se sabe cómo conseguí El traje de Doctor Strange? Fotón Miss Marvel Capitán Marvel No sabéis nada, tío También no te he leído Pero luego No sabéis nada Del de Doctor Strange Los otros No os he preguntado Sinceramente Pero entiendo Que los meterán A lo largo de este parche Poco a poco, ¿no? Habría tenido sentido Que lo hubieran hecho Lo hubieran repartido Durante la película Porque obviamente Es una cosa Que es un tie-in Con la película De la MCU Habría estado genial Que lo hubieran repartido Pero Al mismo tiempo Pero No parece que hayamos Tenido suerte Con lo cual Veremos al final Como llega No tengo ni pajar El tema de trajes Yo creo que no lo saben Ni ellos Porque como ya no pueden Sacar pasta O creen que no van a poder Sacar pasta Yo creo que ya no hacen Mucho caso los trajes A ver Cuadrar la esquinita Bien Ahí está Perfect Solo con la secundaria Pero solo quería ver Un poco lo que hemos comentado Del Del Void Knight No, tenemos todavía Nada aquí No metí todavía el parche Si Wendon es atacante La especial La podría hacer Una vez por turno Es que es muy Toch Es que yo creo que Wendon tiene que ser atacante Si o si Es que esa barbaridad De energía que da No es ni medio normal Entonces Es que tú piensas Que son dos de energía Por turno Todo el equipo Si hacemos especial Básica Especial Básica Especial Básica Con lo cual Telita ahí Perdón Acabo de llegar De los inviantes nuevos Hay alguno de ciudad Pues no Voy a mirarlo De nuevo Juraría que Void Knight es cósmico Seguro Y Wendon Wendon es de ciudad Y probablemente Red Goblin También lo sea Muy probablemente Así que pueden ser Susceptibles De llevarnos A la dimensión oscura La verdad Yo vi una tabla de estadística El reward de estadística Se esplujete Lo único Que los tres nuevos Los buffan en vida Y daño Eso habrá que verlo Al final Como se mantienen Ejercitos Si está bien No está mal Me dan otro lazo El reward de los simbiontes ¿A qué te refieres? Heiser Que no te gusta mucho No les toca mucho Es que los rewards A ver Siempre pensar Que salvo casos Muy específicos Normalmente cuando Hacen un reward A un personaje Los siniestros Fueron muy buenos Rewards Pero hasta ahora Los rewards que hemos tenido Siempre suelen ser mejores Los personajes nuevos Porque si no Cada vez no te los compras Y los viejos son mejores Que los nuevos Entonces Yo creo que es lo que Quieren hacer un poco ¿No? Obviamente que usar los viejos Pero Los nuevos Tienen que ser Tochetes Si enviados Para D6 De Ciudad Para mí Tendría en prioridad Por el arte De los 6 siniestros Porque Es un equipo de incursiones Y la incursión Para mí Tiene prioridad Con respecto al Crisol O la guerra Ya se puede hablar Piatowski Si lo que no se puede hacer El tonto Hablarse podía Pero no en plan Saludar a Youtube Y tal Porque entonces Chapo el este Y ya está Y se acaba el El vídeo Pero tengo que grabar Más vídeos así Porque cada vez Tengo menos tiempo Chicos De hecho Hoy no iba a hacer Ni hacer directo ¿Vale? Ya os lo digo Porque tengo que estudiar Un huevo ¿Vale? Y hoy como no había Nada de gameplay Como muchos Hacen revisiones No iba a abrir directo Pero he dicho Hostia Es que con esto No puedo no abrir directo Entonces cada vez Haremos más esto De grabar vídeos Porque es algo Que hacen todos Lo hace Mobile Gamer Lo hace Dorky Lo hace todo el mundo Es la mejor manera De invertir mi tiempo Porque De un mismo stream Puedo tirarme dos horas Con vosotros Y a lo mejor Se ha puesto Un par de vídeos Con lo cual Luego no tengo que estar Fuera de aquí Grabando Editando Subiendo Etcétera Ya lo que hace Otra gente Hacer los infográficos Y las portadas Puede que algún día También me anima a hacerlo Pero de momento Eso Lo haré en mi tiempo libre Y vamos a seguir Hay que decir Bueno El único ISO Que tengo claro Ya El Boy Knight No lo sé Puede que Incursor Que tiene mucha Que de área Puede que Atacante También para que Convierta más efectos Habría que verlo Habría que verlo Dice En los intentos Los dos primeros Notos de Dimension Oscura 6 Gracias a tus vídeos Y al Apotocho Es que al Apotocho Se nota muchísimo Kilatowski Yo que lo fui Con el Apoto Pequeñito Y tardé la vida En los primeros Esta nueva categoría De Mente Colmena Podría ser que venga Con la tontería De Null Está yo creo Pensada para eso Vision Boy Para que por Lore La Mente Colmena Sea una cosa de Null No obstante El día que llegue Null No creo que le pongan El rasgo de Mente Colmena ¿Vale? Ni creo que tenga Sinergias Bueno a lo mejor Debería tener Sinergias con el resto De simbiontes Pese a que es un personaje Invención Oscura Que es un Plug and Play No es para un equipo Es un personaje Por si solo Tendremos actualización Aquí En En la Play Store A ver No Yo al menos No la tengo aquí En Bluestacks Pero a veces En Bluestacks Tarda un poquito más ¿Vale? ¿Vosotros tenéis? Voy a mirar En En el L de Player A ver si la tuviera Ah Mira En el L de Player Si la tengo La actualización En el L de Player Si Puede que sea por el modelo Roger Por el modelo que tengo puesto Al emulador Es que los emuladores Suelen tardar un poquito más También depende Del dispositivo Que tú le pongas Voy a mirar Mi teléfono Por ejemplo Si ves en mi teléfono También la tengo Ya estoy actualizándolo Así que voy a cargarlo aquí Y vamos a cambiar De Vamos a cambiar El L de Player Que por supuesto No está bien Listo El L de Player Ya está actualizando Mira, mira, mira Quién está ahí Quién está ahí Chicos ¿Eh? ¿Este quién es? ¿Este le conocéis? Parece que no hay nada Pero aquí hay algo ¿Eh? Ojito Vamos a hacerlo más grande Que se vea ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Eh? ¿Quién aparece por acá? ¿Cómo nos la han colado ahí? Estaba oculto En la actualización ¿Eh? Tela La X es la puerta Geiser Pero si amplías mucho Mira Os lo voy a poner En foto aparte Vamos a ponerlo por acá ¿Quién es este señor? Bueno, ha decidido Cerrarse la actualización ¿Este quién parece? Yo creo que Es el profe El profe Con lo cual Ahí aparece Del fondo Así como que No quiere la cosa Aparece aquí La cara de Profesor X Y ya está Con lo cual ¿Será confirmación De que puede ser El próximo legendario? O sea Ahora que sabemos Que Mephisto Es Dimensión Oscura 7 Podría ser El próximo legendario ¿Verdad? Cuadraría bastante Ya habían hablado de él Antes de este parche En En plan En la historia Que suelen hacerlo Lo de hablar De los personajes Antes de que los metan Porque ya habían hablado En los anteriores Creo que del Bifrost No, de Pegasus Habían hablado de Forja Habían hablado de De Profesor X Están después No habían hablado Sí, ya lo que te lo digo Entonces A mí me cuadra Que pueda ser El próximo legendario Ahora bien ¿Legendario de qué? Porque claro Había cuadrado Que fueran incursiones Pero no lo creo ya Entonces De guerra Así por Por ciclo Debería ser de guerra El último fue de Crisol Y los anteriores Han sido De arena Podría ser de arena Podría ser de arena Que cambien la meta De la arena Me cuadraría perfectamente Que llegara el Profesor X Con un nuevo equipo De arena Y a reventar Para el nuevo modo de juego Pero es que El Battle El Battle Wall este Todavía va a tardar bastante Jamecito Creo que todavía tardará En que vengan personajes Para eso Porque harán lo de siempre ¿Sabes? Te meterán el modo de juego Y a lo mejor Un parche o dos después Te meterán ya personajes De eso Y creo que hasta primavera No llegará ese modo de juego Mínimo Y para la torre esta No creo que lo hagan Sería un equipo de guerra De equipo de Caracua Ojalá Dios te oiga A mí me molaría bastante Se va a estar en la energía No me lo ha gastado hoy Casi nada Hay farmeado yo A Madeline Player Madi ¿Dónde estás? Por aquí está Madi Hoy no la he farmeado ¿Terminaremos Madi? Dame 14 fragmentos ¡Ole! Grande Madeline Ahora está Madeline Ya está subidísima Hasta luego Bueno, de hecho Le podíamos subir Pero es que Tengo dos personajes inútiles Que subir Que subir a Madeline Me parece un poco Fracaso, ¿no? Sí Va a estar negativo Ahí con 1200 De 1300 De arenas muy pronto Aún creo yo No sé yo Yo creo que ya Ya está bien No va a durar un año Los defensores secretos Ha sacado ya un legendario Después de la gata Que es el duende Me cuadraría Me cuadraría que el siguiente Y haría dos Haría seis meses Seis meses está bien Para el cambio de la arena Aunque al final Solo cambia el profesor ¿Sabes? Porque va a seguir estando Creo el super scroll La apocalipsis Va a seguir estando Puede que la gata también Pero que salga el profesor Un par más ¿Sabes? Claro Pero es que Acaba de llegar La gata Y va a llegar Nova después Pero yo te digo El próximo legendario El próximo legendario Te pueden quedar Para el próximo parche ¿Sabes? Antes tenemos Legendario Ahora No Sí O sea Nos tienen que anunciar Ya dentro de poco Que es el próximo legendario Y yo creo Que va a ser el profesor X Ahí me tiro mi triple Yo creo que va a ser el profesor X Si bajamos aquí abajo No sale nada Vale Vale Han actualizado Pero no han actualizado ¿Y esto por qué sale así? Ah ¿Se me ha colgado? No Está Que Hemos actualizado Pero todavía no han metido Los personajes ¿O cómo va esto? Bueno Entiendo que A lo mejor lo meterán Mañana o pasado Cuando fuera No sé Ahora para comprar Los personajes De actualización De la tienda No es mala idea Subir así de estrellas Para los fragmentos Claro Si es verdad Que con la actualización De la tienda ultra Nos va a rentar Los duplicados Va a rentar bastante Voy a comprar esto Para el super scroll Y aquí la tienda Uy Que rico esto ¿Eh? No Y tú es farmeable Así que nada Oh Y esto es también Riquísimo Nada Nada más Nada por aquí Pasiva de la gata Vamos a comprar también esta Eh Aunque no tenía que haberlo hecho Realmente eso es una cagada No tenía que haberlo hecho Es que la veo tan cerca Que quiero subirla Pero es que claro Es que Va a volver nova Dentro de nada Y nos va a dar Orbe de esos Y probablemente Haya desperdiciado 2.400 créditos Pero bueno Vamos a meterle aquí Unos fragmentos a este Otros fragmentos a esta Voy a comprar algo aquí Ciclope utiliza esta Pero tengo bastantes Voy a comprar esta Que siempre viene bien ¿Cuál es el item Del scroll Las esporas alienígenas Drew Que muy probablemente Vaya a ser lo que utilicen Varios de los que tenemos por aquí Varios de los nuevos simbiontes O sea Tanto Yo creo que el caballero del vacío Como El duende rojo Creo que van a pedir Esporas alienígenas A lo mejor con Wen Nos salvamos Porque Si os fijáis Ghost Spider Ghost Spider Pidió esporas También ¿Verdad? Ghost Spider También pedía esporas alienígenas Con lo cual A lo mejor Nos libramos Y todos llevan esporas Fuck Pues me estará Comprada esporas Chavales Que ha vuelto El cuello de botella Más antiguo del mundo Ha vuelto Con las esporas alienígenas De los Putos cojones Y yo subiendo Madre mía Mira Mira como estoy Para subir al rondador Nocturno Ahora mismo Y estoy así Desde Desde que subí A Nova Las esporas alienígenas Carlos Es que tú no estabas Tú no jugabas Cuando salió eso Habrá evento Para que no es mío Ya Si pero te va a dar 15 Kirtast O te va a dar 20 No te va a dar los 60 Que necesitas Si habrá evento Siempre te dan Y probablemente En el evento mensual Den algo Pero Pero nunca te dan Todo lo que necesitas Para el personaje Pues Carlius Como decía Tú no jugabas Cuando se jugaba Con los simbiontes Para incursiones Y tenías que subirlos Para dimensión oscura Porque la dimensión oscura 3 Te podías hacer Toda la parte de ciudad Con simbiontes Que te venían de puta madre Pues los utilizas Para incursiones Y luego Transactían los nodos Ellos solos Ahora bien ¿Cuál es el problema De los simbiontes? Que todos y cada uno De los simbiontes Utilizan esto Las esporas alienígenas Y cuando necesitas 60 de estas Por 5 tíos Necesitas 300 de estas Au Dolor Dolor Entonces fue la primera vez Que pasó esto Algo parecido Algo parecido a lo que Tú estás sufriendo ahora Con la radiación gamma Para apocalipsis Pues algo muy similar O con Yo que sé La energía astral También Esa es una que se utiliza mucho Sí, sí Pues el cuello De las esporas Sí Lo del osmio Es como Continuado Porque cada personaje top Que sacan Utiliza el puto osmio Pasa con Morgan Lefay Gambito Nova Nightcrawler ahora Y con los personajes top De PvP Pasa algo similar Los personajes top De PvP ¿Dónde tengo alguno? Quicksilver Creo que está por ahí Claro Los personajes top De PvP Utilizan todos El puñetero El puñetero Cromio Que es el de Arcángel Yo creo que Boyknight Osmio Y el resto esporas Boyknight A saber Que utilizaba Boyknight Utiliza la energía astral De De Silver Surfer No sería raro tampoco Que utilice el mismo Que Silver Surfer Porque es Silver Surfer Y al final es cósmico No sería raro Utilizar también La energía astral Que es uno que se utiliza muchísimo Con lo cual No sería raro Que utilizar El mismo De hecho Me estoy planteando Llegar a este hito De 8000 tickets De la tienda Para ver si consigo Esa puñetera reacción gamma Es duro Es muy duro Por eso digo Que ahora mismo En cuanto veáis Una espora alienígena En la tienda Compradla Igual que compréis Los únicos De Los únicos De Cíclope De Gambito Vale Comprarlos Porque hay que Subirlos Ya a un punto Que te sobra Pero todavía El material turquesa No sobra Cuando estemos En la categoría 19 Puede que nos pase Como la naranja Yo la naranja Ya si me sobra Ya no necesito Comprar de estos Pero en su momento Me hacían falta Y por ejemplo Si ahora metieran De hecho Si meten ahora Tres simbiontes nuevos Quemamos muchas reservas De estos Si utilizan Los tres Lo mismo O sea Tienes que tener 180 o 200 De hecho Por aquí No venden Alguna Ah No Ya hemos visto Que era Carbonadium Pues se han puesto De acuerdo Macho Entre Aquí Y acá Carbonadium Masaco Que no quiero Carbonadium Hombre Me quedé sin Redacción gamma Para rescue Estamos parecidos Yo también me pensé Lo de subir a rescue Por eso De hecho No se como va a rescue Creo que es la que peor Mira la Está aquí Todavía No la he subido Porque no hace falta subir Porque hago los nuevos En automático Con esta rescue Y si no Tiraré de nivel Yo me he recuperado Desde gamma Pero claro Es que tengo apocalipsis Hace un tiempo Hace ya bastantes meses Que tengo apocalipsis Pero la reacción La La energía astral Está similar Desde apocalipsis Y Uff Bastar es duro Aquí suba 18 Para dimisión Oscurasis Global Gambito Rondador Tengo a gambito A 17 Tienes Apocalipsis Eric Si tienes Apocalipsis Yo te diría Más Rondador Que tiene Piensa ser Poderoso Si no Necesitas a gambito Para apocalipsis Gambito Para mi Ahora mismo Ha subido Muchos enteros Para los personajes Para dimensión oscura Claro Obviamente Ahora va Por delante De nemesis Bestia oscura Arcángel Va por delante De todos Porque es un tío Que te vale Para el nuevo Equipo de incursiones El ámbito Lo que tiene Es que mete Como un camión El cabrón Pero mira Me va a costar A mi subirlo Para la categoría 19 ¿Verdad? Y más cuando hay que Meterle a nightcrawler También unos cuantos Lo que tengo claro Es que hay que Tengo que hacer arena Vamos a hacer arena Chicos Que necesito más núcleos Para nightcrawler Que va a llegar En pocos días Y para Y para el void knight Este Que es un pepino De personaje Madre mía Que pepinaco ¿Qué pasa rollo? Pues acabamos de ver Las notas del parchecito Tío Las notas del parche Con Con los simbiontes Nuevos Con Wenomi El caballero el vacío Y ojito a eso Y con los rewards De Carnichimeno Ojito al caballero el vacío El silver surfer Simbionte Que tela Tela marinera Cositas Cositas La torre esa Que la vamos a tener ya El escape de Kill Tengo curiosidad Por saber Cómo será La gameplay De eso A ver 50% Bien Mis Marvel Lo único que tienes que robar Al final Al final Quien ha entrado En el top 1000 De De los diamantes De apocalipsis Yo al final Me la ha sudado Totalmente No os voy a mentir Me la ha sudado Total y absolutamente Los diamantes Imposible entrar Creo yo Yo gasté mucho Y estoy lejísimo ¿Tú cómo estás Kirtats? ¿Y cuántos puntos Y cuánto ranking? Hostia Me ha hecho Me ha reventar El puto Witsilver Qué mal nacido Eh Nene ahí con marcas Bueno Pues así Se va a reventar Witsilver De hecho Yo es que no sé Cómo quedé Yo al final Pasé el tema Y no gasté Ya nada más De hecho No gasté Ni energía No gasté Ni energía Para Para la web ¿Sabes? El de la web Sí que me llamaba la atención El rascar El dinero Es helado Que había extra Pero hay que gastar Mucha energía Y dije Mira Voy a guardarme Todos los núcleos Que pueda Para Tanto el rondador Como ahora el otro Con lo cual Voy a tener que Controlarme bastante Para el equipo De incursiones Creo que Si hay que invertir Chicos Conviene que Invertamos en Nightcrawler Y en Sunspot Creo que Creo que Forja Va a funcionar bien Con pocas estrellas ¿Vale? Con poco poder Pero este tío Hace mucho daño Y es cañón De cristal Entonces Este tío Creo que Evita las estrellas Creo que Si no le puedes Si no consigues Muchas estrellas De Sunspot Creo que Puede ser La entorcha humana 2.0 Pero mete mucho Daño ¿Vale? Entonces Creo que Compensa Meterle más estrellas Y más todo Y luego El Boyknight Este tiene La habilidad De ser pepinaco En cambio Wenon Creo que Va a ser Un personaje Más de Que no va a meter Tanto daño Fíjate tú Que va a ser Más Control Y energía Pero esto No he visto nada No he visto estadísticas No he visto modelos No he visto nada De nada Pues listo Calisto Chicos Nos hemos Ventilado El Bloxito Vamos a gastar La energía En la cuenta secundaria Tengo algo que farmear Por acá De la campaña de invasión Antes de que se acabe El evento Mira pues si Vamos a meterle Un poquito A El nodo De A Ciclopeno Porque ya me compré La séptima El otro día Vamos a meterse A este nodo Venga Pa Nada Tengo uno más Cinco doraditos No está mal El Ciclope es bueno también El diseñador dijo Que si se puede Y tiene que comprarle Digamos Yo creo que Compensa Meterle Este arroja A Ciclope Porque puede meter Buenos zurriegazos Durante el combate Yo ahora estoy subiéndole Ya le tengo puesto El corazoncito Para ir subiéndole Ya de hecho Voy a subir al nivel 80 Lo tiene en 75 Daño yo creo que Con Gambito Y Ciclope Deberíamos llevar Bien los nodos Y el Sans Pues va a hacer Mucho daño Y luego creo que Quixi Perdón Nightcrawler Será medio No lo he visto Con mal daño De hecho No sé si puedo Ponerle El servidor de pruebas Para enseñaros Tiene que esa parte Podre No A ver Esperate Que me están agiriendo El descoplin Uhhh Pues dicen que A lo mejor No tienes que fiar Mucho de las notas De parte que acabamos De ver Que a lo mejor Cambian A ver Voy a seguir leyendo Voy a seguir leyendo Bueno Bueno pues entonces Probablemente Toque No sé que parte Es la que está bien O que está mal Esa parte no me han dicho Pero me han dicho Que puede haber cambio Entonces probablemente Me toca hacer Un segundo vídeo Sobre este equipo Pero el tercer vídeo Sobre el equipo De mente maestra Es posible que toque Es posible que toque Ya no está Han tirado el blog este O sigue A ver si lo han tirado Han tirado el blog Enorme El blog no está ya Chavales Ha desaparecido Hostia Lo hemos visto En que momento Lo hemos visto Ha sido buenísimo 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 Ahora digo Dice tal Dice Hay gente que Que lo pudo hacer Así que tal Bueno Solo regañaste a Heiser Por nada No hombre Había que hacerlo Había que grabarlo En ese momento Chicos Por ahorrar tiempo O por O por the life ¿No? Porque si hubiera que Habría sido una putada Dice Arne Para mí habría sido una putada Mañana intentar hacer el vídeo Que no estuviera ya esto Porque Porque si Si mañana me hubiera puesto Y no está Me tengo que ir a A vídeos Que ha hecho otra gente Para ir mirando Parte por parte Y a ver como os lo enseño Habría sido un trabajazo A lo mejor me hubiera dicho Que haber hecho Un Un powerpoint Yo creo que así ha quedado Mucho mejor Y ya está Y nos jugamos un petardo Ya está Ya está hecho el vídeo De la nota del parche Hasta luego Este vídeo lo colocaré mañana Mañana colocaré El segundo vídeo del día Y ya está Y ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé Si hay mucho más Aquí ya no están comentando Mucho más Pero sí verá Que nos han pedido disculpas Por no habernos pasado Este puñetero vlog Hace una semana De hecho Dorky ya ha colgado el vídeo Un puto amo Me ha colgado de media hora Con lo cual Yo lo colocaré mañana Porque hoy ya ha colocado El vídeo del día No sé Me tendré que poner a editarlo Ahora me voy a poner a editar Chicos Bueno Hanek Perdón por llegar tarde Ay Vanna Que te has perdido Las notas del parche Que acaban de tirar Hemos visto los kits De Wenom Y del caballero del vacío Kits poderosos Incorrectos Probablemente Según me están diciendo Aquí los devs Pero poderosos Hostia Benny y yo Hemos utilizado La misma imagen casi Del profesor X Para la portada Listo Ojalá se mejoren Scream No tengo ni idea Tío Hazel No sé si A lo mismo mejoran Alguno más Pero yo No lo creo Que hayamos visto Los rewards De Venom y Carnage Y de repente Hagan rewards Anti-Venom No creo No me extrañaría Yo lo más que puedo creer Es que alguna línea De las cosas Que hacen Los simiones Este mal Ya sea para bien O para mal Sabes Que hagan cosas Más tochas todavía O menos tochas Que a lo mejor La bestialidad esa Que hemos visto Del Void Knight De que junta A todo el mundo Y le mete a todos Bloqueo de habilidades Lo mismo Esa movida Solo se va a hacer A tres objetivos Sabes O lo mismo Llegan Y el bloqueo de habilidades En dos turnos Y se fuman un petardo Entonces A saber O añaden hemorragias Por aquí Por allá O quitan alguna cosa No sé Ya veremos Ni idea Así que Ya os juntaré Ya os juntaré Con las nuevas Sigo mirando El este Los envoys Para ver Si Que comentan Y que no comentan Pero Un poquito más No, no Ya creo que con eso Hemos llegado al límite De sorpresitas Para hoy Joder Macho Que día Ya han colocado Antes de parche Así extremas Si algún Las han colocado Hemos hecho Directillo Y ahora Pues Que hacemos Que hacemos ahora Si el nivel 100 No lo meten Este parche Cuanto crees que queda Yo creo que ese parche No lo meten No lo meten Entiendo que será El próximo parche Yo para mi Sería el siguiente parche Ah si Una cosa Que os quería enseñar Me la ha mandado Macho Antes de abrir directo Que es de algunas Cositas extra Pero yo creo que Ya todos lo hemos leído ¿Verdad? Si, si, si Yo creo que mostraría Todo lo que había aquí Es lo que ponía En las notas del parche Que hay en Las notas del parche Que tenemos en En la Google Play A ver si encuentro Por aquí la fotico Uy, muy grande Me ha salido Esa foto A ver Vamos a hacerla Más pequeñita Aquí Más pequeñita Ahí Mira, aquí está ¿Qué son eso? Los nuevos personajes Las actualizaciones Ah, yo no creo que cambien Las actualizaciones de Venom O de Carne Yo creo que como mucho Les tocarán Les tocarán un poquito Alguna habilidad De quitar o poner Los eventos de exhibición Eventos de exhibición De los extremos Y de La mente colmena La nueva torre Y los nuevos desafíos De De origen De oro Y de materiales de entrenamiento Entonces cuando hacen Estas cosas Kirtats Lo del oro Y los materiales de entrenamiento Huele muy mucho O no huele muy mucho Al nivel 100 El parche siguiente Es que lo suelen hacer Arreglar las cosas Y cuando ya estás contento Boom Bofetón Nivel 100 Es un bofetón Que aquí pone un 100 Y te hunde Y para abajo Entonces muy probablemente Va a pasar Muy probablemente Para mí sí Para mí es el siguiente parche Seguro Además cuadraría también Con una nueva meta De la arena En el que los Vallenos Al subir más rápido Son más tochos En su arena Porque tienen los bichos A nivel 100 No sé si ya Si la categoría 19 La metería al mismo tiempo O esperarían Porque la última vez Esperaron O sea Metieron nivel 100 Nivel 95 En este caso Y la categoría 18 La metieron después ¿Verdad? La metieron como En el parche siguiente Y en el parche siguiente Ahí se metió En la dimensión oscura Dieron como 3 meses Para la dimensión oscura Pues esto se refiere Que luego Del 100 Viene 105 Y seguimos Correcto Carlius A priori es así Si la Yo creo La vez anterior Hicieron esta diferencia De que no Lo hicieron todo el tirón Porque las veces anteriores Así o sí Nivel 90 Categoría 17 Y las dos ojos Al mismo tiempo Y la dimensión oscura Al mismo tiempo Prácticamente Y yo creo que lo van a hacer Como lo hicieron la última vez Creo No lo sé Porque como ha cambiado el director Lo hemos cambiado también eso Pero lo preguntaré Cuando les vea Estos puntos rojos No estoy habituado ya verlos ¿Los han hecho más grandes? O me lo parece Este punto rojo Es más grande que antes Yo creo que estos puntos rojos Son más grandes ¿Verdad? Justo porque La gente se quejaba Dijeron que iba a ser Con diferencia Por el gasto Yo creo que puede ser A mi es que me cuadra Todo eso chicos A ver No sé si haré un vídeo de eso Hablando de esto De nivel 100 14 y 19 Profesor X Porque creo que Es que cuadra muy bien Todo tío El timing Cuadra perfecto Con que Profesor X Sea el próximo legendario Con que el próximo legendario Sea de arena Con que Llegue con la categoría 19 Nivel 100 Ya la 19 No estoy seguro Pero el nivel 100 Es que me cuadra muy bien En Asalto ya tocan Personajes con categoría 19 Sí Y en Dimensión Oscura Octa En tercer nodo de globales De la Dimensión Oscura 6 Hay Enemigos con categoría 19 Que a priori De ser la categoría De color rojo Naranja Oscuro No sé Tengo que naranja No porque es esto Pero Bueno Como se llame No sé dónde he hecho Más puntos Aquí no Porque no estoy jugando Demasiado de fulta todavía Pero sí Si le damos Y subimos hasta el 4.0 Veremos la categoría 9 En todo su esplendor Claro que ahora Que tenemos que ahorrar cores Me olvidó de recargar la tienda Porque aunque ocupe Únicos en la tienda De Frozen Necesito abrir Orbes en el rondador Es correcto Es correcto Carly Gasta los 50 núcleos diarios Para lo de la web Y ya está Pero puedes gastarlos en energía Puedes gastarlos en Reiniciar una tienda Energía de invasión No sé Yo sé que tengo ahora 10.000 núcleos Y que me voy a quedar Seco de núcleos De aquí a A dos meses Me voy a gastar La mitad en rondador Y la otra mitad en Y la otra mitad en el Void Knight Porque a priori Son los dos personajes Más exportables O sea Son los más Dos más importantes Dentro de su equipo Y son los más usables Que puedas utilizarlos En otros equipos ¿Te fue bien el capítulo 6 De invasión? Me fue bien ¿A qué te refieres Carlyus? Decime fue bien ¿Para farmearlo o cómo? Joder Mierda A que le den por culo Voy a dar inmersión oscura Bueno What the Plays ¿Cómo andamos? El pantallazo Estrellas rojas Ese fue el capítulo 5 El capítulo 5 Carlyus Yo sé que siempre digo Que farmeis El capítulo 5 Aquí no puedo verlo En esta cuenta Tóquenme a la otra Yo siempre digo Que farmeis este capítulo Mira Los capítulos 5 Porque Porque caen mucho más fácilmente O sea Yo le meto por ejemplo Por ejemplo aquí Aguasai Y Es Un 5 estrellas Si me gasto los 120 Que es lo que habéis visto En el pantallazo Que os he puesto en Discord Es que me salieron como 5 o 6 Entre 5 y 6 Tío Y esto se traduce al final En un montón de créditos Porque tú imaginas Multiplicar esto por 4 o 5 Tío ¿No te parece que forma Que Forja es más necesario? Si y no Pero creo que El personaje va a hacer Lo que tiene que hacer Con pocas estrellas Es un personaje Que lo más que vas a conseguir Subiéndole niveles Que haga más Que cure más Pero va a resucitar igual Va a hacer Los bonos que da el equipo Se los va a dar igual Y su daño va a ser bajo Entonces a priori Yo creo que El más necesario es Nightcrawler Y después Sansport En cuanto a personajes nuevos Pero todavía no lo he probado Tengo que probar el equipo De hecho La idea era Traeros mañana Gameplay De Joder Gameplay del Servil de pruebas Pero Con todos los cambios De invasión ahora No sé que dificultades ¿Cuál? Si Es que lo mismo Lo juego en 2.3 Y no vale para nada Me está dando un poco De coraje Que se suele decir ¿No? Hacer un vídeo De lo de De la invasión Porque Creo que no va a rentar igual Sinceramente Creo que es que No va a ser Interesante O sea De hecho La gente que Lo ha probado Me han dicho Que se hace automático Que le das al sim Y se simula Con lo cual No sé si lo voy a Voy a traer ese vídeo Y más Teniendo en cuenta Que para mañana Hay evento Y tengo el vídeo Estelando en el parche Yo creo que El tema de las incursiones Me lo voy a fumar Porque si hay un tercer vídeo Del día Y no tengo ganas De tanto ocurro Es que me voy a estudiar un huevo No me da tiempo Ah bueno Si os voy a enseñar La dimensión oscura No sé porque al final Me he ido Off track Si vas aquí a globales En el tercero Nosos cósmicos En el tercero globales Es este Del zombie ¿No? ¿Ves? Aquí hay categoría 19 Que a priori Es la de color rojo Claro Coolmaster Efectivamente Todos vamos a ir a la nueva No vamos a quedarnos En la vieja No Mira la llevo Hora y pico tarde Si Doritos Llegas bastante tarde Tío Hemos hablado De todas las notas Del parche Aunque las han tirado Con lo cual Puede que no sean De verdad Hemos hablado De los Mente colmena Hemos hablado De categoría Posible Categoría 100 Y profesor X Para el parche siguiente Hemos hablado De cositas Hoy para antes En el gameplay Ha sido un buen directo La verdad Hemos hablado De bastantes cosas Así que Contento Contento No sé si habrá Alguien por acá Está Run7 Está Embasador Dorky ha grabado Y se ha pirado Tengo al profesor X Que otro día Le trolearemos Cuando tengamos Al profesor X De verdad Que viene al juego Le trolearemos Y le obligaremos A que vuelva Pero yo creo Que os voy a dejar Con Run7 Probablemente Así que nada Lo he dicho Tío Siento que haya hablado Tanto tarde Voy a subir parte Del video Mañana Y la otra parte Todo el video total Lo subiré También mañana Pero más tarde Si no puedes verte El BUD En Twitch Te metes Y te ves El directo entero Ahora mismo Si no quieres esperar Y nada Voy a ir preparando Conmigo la raicita ¿Vale chicos? De hecho como digo Hoy no pensaba Abrir directo No pensaba Pero con esto De las notas Del parche Si no Locura Absoluta Así que bueno Me va a hacer Si un buen directo Directo divertido Directo Pundiente Con muchas novedades Y nada Seguiremos mañana ¿Vale? Misma hora Mismo todo Con Crisolcillo Y bueno Contando los días Para volver a dimensión oscura Así que nada chicos Os dejo con Run7 Saludarle Preguntarle por la nota Del parche No sé cuándo tiempo Se va a quedar Pero bueno Ahí os dejo ¿Vale? Así que Hasta mañana